... Nos encontramos en el Salón Sol de Perú, Palacio de Miraflores, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás. Bienvenido a mi programa. Bienvenido, siempre, José Vicente, a esta casa. Es una casa de trabajo y de lucha. Mira, tienes 22 meses aquí en este recinto. Que los que pronosticaban que estarían muy pocos días, deben sentirse muy frustrados. Yo te preguntaría que en ese lapso, ¿qué has aprendido? Yo le pregunté al presidente Chávez, en la última entrevista que le hice, el 22 de enero del 2012, ¿qué había aprendido aquí en Miraflores? Y él me dijo que todos los días había aprendido algo. El aprendizaje que tú has tenido durante estos meses ha sido fundamental para tu estabilidad. Bueno, quiero reiterarles saludos a todo el pueblo de Venezuela, a los trabajadores de Televen que están aquí, a Marógrafos, trabajadores, a su directiva, y bueno, y a todos los trabajadores del país. Estamos ya en diciembre de 2014, y siempre diciembre es bueno para la reflexión. Hemos tenido, como dices tú, José Vicente, de la partida física del comandante Chávez, varias pruebas. Por lo menos cinco de ellas ya superadas, y en cada una de ellas hemos puesto lo mejor de nosotros y lo mejor de mí, he puesto para superarlas en función del bienestar del país, de la paz. De cada una de las pruebas ha habido grandes aprendizajes. Te digo, de estas que yo he venido llamando, cinco pruebas, quizás la más sensiblemente dura ha sido la de la guarimba, porque involucró la perturbación de la vida, de la tranquilidad de millones de venezolanos, durante el primer semestre de este año. Y allí, si tú dices gran aprendizaje, es la necesidad de escucharnos, de escucharnos como venezolanos, de dejar al lado la violencia, de aislar a los violentos, de buscar por la vía del diálogo, de la conversación, permanentemente, fórmulas posibles para avanzar sobre los problemas que hay en el país. Siempre los países tienen problemas, pero no se pueden buscar las excusas de los problemas de un país para tratar de imponer ambiciones personalistas o de grupos económicos, como fue el caso del aguarimba. En ese contexto, hay, desde mi punto de vista, tres asuntos fundamentales. Uno, la estabilidad política. Diría que es el telón de fondo. Otro, el tema económico. Y un tercero, muy profundo, que tú has tocado ya, pero que vale la pena decir algo más, que es el tema de la inseguridad. Esos tres temas son esenciales en este momento. En cuanto al tema político, es indudable que hemos vivido la etapa de la conspiración permanente, sostenida en el tiempo, que se recicla con facilidad. Incluso, muchas de las cosas que están ocurriendo, se correcoponen con un formato del imperio, porque una situación similar se vivió en Chile, hasta que produjeron el golpe cruento, sangriento, contra el gobierno de Allende, y los chilenos tuvieron que calarse 18 años de dictadura. Entonces, uno ve como aquí en Venezuela se repite paso a paso lo que ocurrió en otras partes. ¿Qué reacción tienes tú frente a esa situación de inestabilidad? Porque a la hora de asumir el tema, los que piensan que es fácil acabar con el régimen constitucional, deberían aprender también algunas lecciones. Sin embargo, no lo hacen. Reciente presente, por ejemplo, el editor Miguel Enrique Otero, en una declaración en Washington, dijo exactamente lo siguiente. Es posible que Maduro no termine el mandato presidencial. Bueno, debe estar muy bien informado Miguel Enrique Otero de cosas que no está informado el país en general. O quizás lo mueve ese odio, ese desprecio, ese complejo de superioridad que tienen todos estos grupos en relación al pueblo, en relación a nosotros. Ahora, ¿qué hemos vivido de 2014? Nosotros, en el 2013 fue un año complejo, fue el año en que perdimos al comandante Chávez. Logramos remontar la cuesta del trabajo de la Unión Nacional. Logramos superar todas las provocaciones que se lanzaron contra el pueblo, frente a la enfermedad del comandante, la sensibilidad que tenía el pueblo ante aquellas circunstancias. Y logramos, bueno, echar adelante, como bien lo había dicho el comandante Chávez, echar adelante la nueva etapa del proyecto revolucionario, ya sin la presencia física de él. El 2013 termina con una gran victoria política electoral, hace un año exactamente. Y luego de esa victoria yo convoqué en este mismo palacio a un proceso de diálogo, trabajo conjunto. Recibí a todos los que tenía que recibir. El año 2014 entró, bueno, con el optimismo del trabajo y vino la remitida. ¿Qué hemos vivido del año 2014? Una remitida permanente contra la estabilidad política, una remitida contra la estabilidad social. ¿Qué ha buscado la ultraderecha? Sin lugar a duda, cada vez más con la presencia de los factores imperiales. ¿Qué ha buscado? Bueno, impedir que haya una consolidación política de la nueva etapa de la revolución bolivariana. Y que haya un proceso de recuperación económica sostenida que es la base fundamental del país. Ahora, ese pronóstico que yo te cité de un personaje, es común en otras personas y sectores sociales y políticos. Ahora, ¿qué hace presumir que puede darse una hipótesis de esa naturaleza? Bueno, la posibilidad de un golpe militar o una insurrección popular. ¿Hay alguna posibilidad en este momento, a estas alturas, del proceso constitucional del país? Probabilidades de un golpe de Estado de carácter militar. Yo creo que estos sectores de la derecha subestiman la conciencia, la moral, la cohesión que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El compromiso que tiene su liderazgo natural, profesional, con la constitución en primer lugar, con el proceso constitucional, con el proceso popular constituyente, que es el alma de la constitución, que es la refundación de un país. La revolución. ¿Qué es la revolución bolivariana? La refundación permanente de nuestro país. Yo te digo, en estos meses que han pasado, y mucho antes, por orientación del propio Comandante Chávez, entré en un proceso de conocimiento profundo de la Fuerza Armada. Y yo hoy te puedo decir, como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conozco bien a los oficiales, a los cuadros dirigentes de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Sé de su compromiso, de su humanismo, de su respeto al pueblo, de su amor profundo por nuestra historia, de su identidad con el pensamiento del Comandante Chávez. Sé de sus proyectos de continuar el proceso de unión cívico-militar, de incorporarse cada vez más a las tareas del desarrollo nacional. Te digo una cosa, José Vicente, el año 2014 ha sido una gran escuela. Para todo el país en general, que cada quien saque sus conclusiones. Ahora, para la Fuerza Armada de manera especial, la Fuerza Armada le ha visto la cara al monstruo, porque le ha tocado a la Fuerza Armada verle la cara a los procesos de especulación, de acaparamiento, de robo descarado contra el pueblo, no solamente en las principales ciudades del país durante todo el año, sino le ha tocado a la Fuerza Armada ir a verle la cara al monstruo en las fronteras con Colombia, en las fronteras con el Caribe. Nadie le puede venir a echar cuentos a los jefes militares de la patria, de cómo se mueven las mafias económicas, de cómo compilan contra el país, de cómo tratan de destruir las cadenas de distribución y de logística interna para la estabilidad económica del país. Ha sido una cara de escuela que va reforzando los valores, el compromiso, tuviera la indignación que sienten, desde los soldados, los más muchachos, los más jóvenes oficiales, hasta los jefes militares de las regiones de defensa integral, de las zonas de defensa integral, de los batallones, cuando me llaman y me dan el testimonio de la batalla que están librando contra las mafias, yo les digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todo el país, gracias por todo el apoyo que le han dado al país durante el año 2014 y por su lealtad a prueba de conspiraciones y de todas estas perversidades. La otra hipótesis, insurrección popular, tipo Caracasa, por ejemplo. El único que puede dirigir y hacer una insurrección popular es el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela tiene su corazón, bueno, forjado en 15 años, por lo menos en 15 años. Forjado en una batalla, en una lucha. La única forma que en Venezuela haya una insurrección popular masiva es que hay una perturbación grande. Nosotros hemos analizado los escenarios, José Vicente, pero estamos preparados para todo. Para todo, para todo estamos preparados. Yo personalmente estoy preparado para todo. Yo vengo de las calles, José Vicente. Yo viví el 27 y 28 de febrero en Caricuado, en San Agustín, aquí en la avenida Urdaneta, en el 23 de enero, en Catia. A mí no me pueden echar cuentos, yo no estaba en una discoteca en Nueva York. Yo estaba aquí y viví del corazón 27, 28 de febrero. La masacre del 1 de enero, del 1 de marzo de 89. Yo estaba en el valle, casi nos agarran las balas. Estaba en coche cuando asesinaron a Costa Carles. Yo vi sacar su cadáver del barrio Bengás. Nosotros venimos de esa lucha, José Vicente. Y bueno, después, esta historia grandiosa con el comandante Chávez, el 11, 12, 13 de abril, en las calles con el pueblo. Bueno, nosotros, fíjate, somos la mayor garantía. Yo, aquí como presidente, soy la mayor garantía de paz que tiene este país. La única forma que aquí hay una insurrección popular, entre los escenarios que hemos analizado, es que esta derecha patriada me haga algo a mí. Ahí saldrían millones de hombres y mujeres del pueblo a las calles, que hagan un ataque terrorista contra algún objetivo importante del poder público venezolano. Es la única forma que este pueblo pasara de Chávez y se convirtiera en nuevamente Boves. Es la única forma. De resto, las dificultades que hemos vivido, que estamos viviendo, nuestro pueblo, las comprende, las asume con conciencia, con paciencia y con la esperanza de que vamos a superarlas más temprano que tarde. Entonces, ¿tú no crees que las características y los matices de la crisis económica que manejan ciertos medios de comunicación no es material suficiente para provocar un estallido popular? Quisieran, quienes tienen los hilos detrás de la guerra económica contra el país durante más de 20 meses, que fuera la respuesta popular. El pueblo quiere paz, el pueblo quiere trabajar, el pueblo quiere superar. En el caso del elemento más irritante de la guerra económica, quiere superar esas circunstancias. Y el pueblo sabe que solamente con el gobierno popular revolucionario que yo dirijo es posible asumir esas dificultades y superarlas. Ya lo vivimos en el pasado. Hace 12 años, José Vicente, no puedes olvidar. No podemos olvidar 12 años. En este tiempo, a nuestro pueblo le habían quitado todo. El pueblo, la gasolina, el gas, la comida, todo. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Se alzó en armas, fue a saquear, fue a destruir, fue a derrocar al gobierno. No, nuestro pueblo salmó de paciencia, agarró fuerza histórica en su alma y bueno, fue a luchar a las calles, a acompañar el proceso revolucionario en la misma medida que de manera progresiva se iba superando en aquel año 2003 las secuelas del sabotaje petrolero y de todos los golpes y las embestidas de ese año. ¿Tú crees que si se llegara a repetir esa situación, la reacción popular sería del mismo tipo? Sería superior, José Vicente. Yo tengo una fe total en el pueblo venezolano. Yo conozco la conciencia, además porque estoy todos los días conectado con el pueblo. porque escucho sus opiniones, sus críticas, porque soy portavoz de su voz, soy portavoz de su dolor, de sus críticas, porque sé el padecer de quien padece. Y ese pueblo está conectado. Y además, hoy por hoy tiene más conciencia y más organización. Hoy somos un pueblo diferente al del 27 y 28 de febrero, que era un pueblo que no tenía ningún tipo de proyecto, de organización, de norte, de liderazgo. Somos un pueblo muy diferente hace 12 años, cuando sabotaje petrolero. Hoy tenemos organizaciones sólidas. Primero, la gran unión cívico-militar es sólida, es profunda. Segundo lugar, tenemos un partido socialista unido de Venezuela, de base, de verdad, renovado. Es una de las grandes cosas de este año, el congreso del partido, el proceso de renovación por la base. Tenemos 155 mil dirigentes electos por las bases a todo nivel, desde la patrulla, las UBCH, los comités de luchas populares, direcciones estadales. Tenemos un gran polo patriótico que lo que ha hecho es crecer, diversificarse, con los movimientos de discapacitados, de sexodiversidad, los movimientos obreros, todos los movimientos, ha habido y por haber colectivos sociales. Hoy somos una revolución, con una base social consciente, pero sobre todo organizada. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, tratemos del tema económico. Perfecto. Nicolás, el tema económico está muy influido por la política, una especie de telón de fondo la política. Y lo económico marca, indudablemente, lo cotidiano en el país. Ahora, este es un proceso que ha aguantado muchos ataques a la economía. Y como ha salido, Airoso ha demostrado su fortaleza, su fortaleza intrínseca, propia de las fuerzas sociales que están detrás de ese proceso. Esa es mi opinión. Este año ha sido terrible para mí, ¿no? Desde el punto de vista del ataque, de la guerra contra la economía, de las guarimbas, de la conspiración permanente. Ahora viene la caída de los precios del petróleo. ¿Cuál es tu percepción acerca de este cuadro? Es importante siempre enmarcarlo en el modelo económico-social, José Vicente. Porque está a prueba de un modelo económico-social. Por ejemplo, si yo no te voy a nombrar un país ahorita, pero el país X, aquí mismo en América Latina, tuve la tasa de crecimiento este año 5%, y el 14% desempleado. Y crece la pobreza, como nos pasó a nosotros. Tasas de crecimiento del PIB, que eran tasas de crecimiento de las cuentas de los que ya eran multimillonarios. Y desempleo campante de 14, 15, 18. Miseria de 20%, pobreza de 30, 40%. Es un modelo económico-social que estamos construyendo. Y hoy por hoy te puedo decir si efectivamente ha habido daños económicos. Una guerra brutal que ha habido este año y que se ha recrudecido ahora en el campo internacional a finalizar este año. Nosotros hemos logrado, con un gran esfuerzo, José Vicente, por las mismas fortalezas económicas de la República y por la misma orientación del modelo económico-social, mantener a raya el desempleo y bajarlo. Va a haber cifras récord este año de empleo en el país, de estabilidad en el empleo, de calidad en el empleo. Yo he estado pendiente, como dirigente trabajador, que soy obrero, del ingreso de los trabajadores, frente a una inflación, bueno, realmente fuera de sí, una inflación inducida que se ha salido de los niveles de control que la traíamos. He tratado de cuidar el ingreso, no solamente el empleo clave en una sociedad, su estabilidad, sino el ingreso permanente y que eso toque a todas las tablas salariales a todo nivel. Eso es un elemento clave. El modelo económico-social, la economía real. Y además, he hecho un gran esfuerzo de inversión en las misiones, grandes misiones, en la misión alimentación. ¿Qué fuera de Venezuela sin la misión alimentación? Hoy estamos cubriendo el 74% de los hogares que salen a comprar sus productos a la calle. 74. La regularidad en los últimos años había sido el 61%. Ahora, todo esto te lo digo, porque efectivamente nos dan como una guerra, pues. Una guerra no es militar, pero las guerras militares caen las bombas y destruyen edificios y dejan un daño allí. Y nosotros, a pesar de que estamos ganando la batalla por la democracia, la paz en el país, tenemos el control del poder político, tenemos la fuerza popular, la democracia sigue funcionando, la actividad económica productiva le vamos inyectando recursos para que se mantenga. Nos han hecho daño en el cuerpo económico del país, en el crecimiento económico de este país. Nos han hecho daño, sobre todo el primer semestre, en el mes de las guarimbas. Nos están tratando de hacer un daño, José Vicente. Terrible. Yo denuncio a Ricardo Haussmann y a ese grupo de lobistas que está, mira, 24 horas del día nacido en Venezuela, Ricardo Haussmann y todo ese grupo que acompañó a Carlos Andrés Pérez en su último gobierno, haciendo, porque ellos viven en el exterior, viven de la especulación financiera y, bueno, están haciendo un lobby intenso para hacerle daño al país. Yo ya lo he denunciado. Por ejemplo, las calificadoras de riesgo, llamadas así, son las que le colocan en el mundo que tenemos, capitalistas, le colocan a los países una cosa que se llama riesgo país. Y eso determina cuánto le cuesta a un país salir a buscar dinero, recursos. Bueno, Venezuela le están colocando el peor riesgo país de este mundo. Peor que países que están en guerra o que sufren esta pandemia del ébola, que no tienen el tamaño del PIB venezolano, de nuestra economía, que no tienen la mayor reserva petrolera del mundo, que no son solventes en los pagos internacionales como somos en Venezuela. Este año pagamos 12 mil millones de dólares en deuda externa, que se vencía. Venezuela tiene un PIB cercano a 400 mil millones de dólares. Venezuela tiene la mayor reserva petrolífera del mundo, la cuarta reserva gasífera del mundo. Y además somos un país solvente, que durante 15 años ha cumplido con todas sus obligaciones. Y así, por vías de la campaña política, del lobby interesado, de la conspiración permanente, casi nos están haciendo un bloqueo financiero internacional. Hoy Venezuela tiene un bloqueo financiero en el mundo capitalista internacional. Y además, como tú sabes, en esta semana que viene, en la próxima semana, van a tratar de hacernos la misma campañita de hace dos meses, que Venezuela va a un default, que vamos a un default. Es una guerra permanente. Ahora nosotros tenemos los instrumentos, la fuerza. Ahora, la mayor fuerza de todos es la capacidad y el compromiso productivo de Venezuela, de todo nuestro país, de los sectores empresariales que de verdad amen este país y quieran trabajar por el país. Bueno, hoy no hemos enfrentado en el contrabando, José Vicente. Nosotros hemos decomisado en contrabando de extracción a Colombia, si lo sumas todos, productos para abastecer la cadena de distribución y comercialización de Venezuela por dos meses. ¿Qué país aguanta eso? Casi 30, 40%. Es una guerra que nosotros hemos enfrentado y gracias al esfuerzo que se ha hecho en Venezuela hoy por hoy no hay una debacle económica social, en Venezuela hoy por hoy no hay una desmoralización general, no hay una hambruna, no. Venezuela está allí, de pie, lista para abordar las tareas del 2015, que estoy seguro va a ser un año de productividad, de trabajo, y donde vamos a superar definitivamente todos estos rezagos de la guerra económica. Mira, sobre esa situación de la economía, indudablemente, Nicolás, hay dos visiones, ¿no? La visión del gobierno, la acabas de expresar tú, tú tienes fundamentos suficientes para hacer ese tipo de exposición. Y la visión de la oposición, que es catatrofista, que este país se acabó, que se está derrumbando, que está cayendo a pedazos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, realmente, cuando uno observa tu optimismo, yo no te voy a decir que sea una posición, una actitud insincera, pero tú no estás desvinculado un poco de algunos temas que corresponden a la visión que tiene el ciudadano común y corriente en la calle. Por ejemplo, el desabastecimiento, ¿no? Lo que cuesta conseguir productos, medicamentos, que se sabe que es producto de la guerra económica, que el gobierno ha puesto voluntad por resolverlo, pero que sin embargo siguen vigentes y siguen acosando a la población. ¿Qué opinión tienes tú? Yo estoy perfectamente informado al día, en la noche, en la madrugada de todo lo que pasa aquí, porque tengo un contacto directo con miles de personas, todos los días. Tengo informes directos, por ejemplo, solamente del partido, de los patrulleros que viven, son ciudadanos que viven todos los días. yo sé exactamente qué sucede, cómo sucede, y además estoy todos los días en los equipos económicos resolviendo problemas de carácter financiero, garantizando las inversiones para que nuestro pueblo tenga sus alimentos, para que nuestro pueblo este año no le haya faltado ni la educación pública, no le haya faltado ningún elemento de la misión alimentación para atender los problemas. Ahora estamos en una guerra. fíjate, tú dijiste, yo no diría que hay dos visiones, hay varias visiones, necesariamente estoy expresando la visión del gobierno revolucionario, que puede ser asumida, adoptada, por quien así la crea justa, o criticada y no adoptada por quien no la considere justa. Pero en los sectores de la derecha, este año por lo menos hubo dos visiones, una que decía vamos a derrocar a Maduro ya para que no se consolide, acaba de obtener una victoria en diciembre, no, hay que derrocarlo y se lanzaron, Venezuela es Ucrania, vamos a derrocar a Maduro y se estrellaron, hicieron un gran daño, 43 muertos, 860 heridos, 350 de ellos de gran gravedad y había otra visión que quizás era la del gobernador de Miranda pero igual de perversa que decía no, no dejemos que pase el tiempo que la guerra económica haga estragos y después a final de año levantamos el país para derrocarlo, eran las dos visiones, las dos eran perversas, nosotros no tenemos una oposición normal, una derecha normal y lamentablemente importantes sectores otra vez de sectores económicos, importantes sectores, José Vicente, Fede Cámara, Jorge Roy a la cabeza, ¿no? él juega la doble cara, ¿no? es hábil, Conce Comercio, Benancham, y otro grupo de los que yo llamo los pelucones, pelucón mayor que hay por ahí, están las 24 horas del día trabajando en el lobby para cortar cadenas de suministro, para molestar a la gente, si tienen que producir determinado producto, le bajan 30, 40% de la producción y distribución para irritar al pueblo, están jugando con la paciencia popular, están jugando con irritar a un pueblo que es un pueblo bravío y si no fuera porque nosotros estamos aquí al frente todos los días, ellos hubieran logrado su objetivo, yo si soy optimista José Vicente, te lo digo, no creo que es un pecado creer en Venezuela, ni creo que es un pecado creer en la capacidad productiva de los trabajadores venezolanos, de los empresarios patriotas, yo soy optimista y yo veo todas estas arremetidas, como tanto lo decía el comandante Chávez citando a Carlos Mars, cuando decía la crisis es la mayor conminación para el surgimiento de lo nuevo, yo creo profundamente eso, yo creo que estamos en el parto de lo nuevo, de una nueva etapa de la revolución económica, para que Venezuela supere el rentismo, para que Venezuela se saque de encima los lastres de la burguesía parasitaria, esta mercachifle que ha vivido solamente de la especulación durante más de 100 años, es una oportunidad histórica, de una ruptura histórica del viejo modelo rentista, yo soy optimista porque estoy viendo adelante en el 2015 y más un reto que es el reto de construir una nueva economía y ese reto ha surgido con más crudeza y con más conciencia y con más claridad en el plan del cómo hacerlo de esta situación del 2014 de guerra económica y de perversidad de estos sectores. Ahora, ¿qué falla entonces, Nicolás? Hay quienes piensan que la falla está en la comunicación, que el gobierno... Fallan muchas cosas, José Vicente. Bueno, muchas cosas, pero usted va a mencionar una específicamente, que... y en esto no estoy haciendo señalamientos individuales, pero que la comunicación, que es un problema del Estado y del gobierno, no sabe vender sus éxitos y sus logros. Y sus luchas. Y sus luchas. Recientemente pagó, como tú dijiste, la deuda externa, 12 millones, 12 mil millones de dólares. Bueno, esa es una victoria tremenda. Es secreta. Es secreta, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y te digo otras cosas, voy a caer en tu provocación. Exacto. ¿Me lo permite? Sí. Caigo en la provocación. Es cierto que hay todo un ataque, una estrategia de quienes creen que por la vida de la guerra económica pueden desgastar a la revolución, a Maduro, tiene una obsesión con Maduro ahora, he heredado de Chávez muchas cosas, políticamente hablando. Una de las cosas que heredé es la obsesión de la oligarquía y del imperio por destruirme en lo humano, en lo político, en lo que yo pueda representar. Bueno, aquí estoy, vengan, aquí estoy. Lo que yo estoy seguro es que ustedes no podrán destruir jamás la conciencia de un pueblo y la revolución bolivariana no. Es la época de la revolución bolivariana. Ellos han creído que por la guerra económica y bueno, han hecho daño. Ahora, pero también el funcionamiento a veces de la falta de velocidad de los nuevos mecanismos que hemos creado. Te lo digo autocríticamente. Cuando yo fui a la almacena allá en Maracay con el superintendente de Precio Justo y vi la cantidad de equipos médicos quirúrgicos que allí estaban almacenados e investigué quiénes eran los dueños de esa empresa y me entero que los dueños de esa empresa tienen cinco años fuera de Venezuela y este año le dimos 36 millones de dólares. Hay muchas cosas de las nuevas instituciones. Se le han dado 200 millones. Bueno, para que tú veas. Y así por el estilo. Quizás nosotros, nuestras instituciones nuevas, las creadas, el CENCOES, que ha hecho un gran esfuerzo compañero Fleming, el CorpoES y las instituciones nuevas que yo mismo creé a través de habilitantes para la nueva etapa no han funcionado al ritmo y al nivel de la exigencia que tiene nuestro pueblo para salir de la guerra económica. Eso es un señalamiento autocrítico que yo me hago yo mismo. No se lo estoy haciendo a los compañeros que están al frente de esas instituciones. Y uno de los grandes retos ahora, y te lo digo como primicia, yo voy a instalar aquí en Miraflores, ya en los próximos días, un Estado mayor de guerra económica que personalmente yo voy a atender y dirigir como tarea central a partir de los próximos días y sobre todo a partir de enero. He logrado la asesoría de un conjunto de expertos nacionales, internacionales y me he puesto a trabajar todo el tema para desmembrar la estrategia de ruptura de las cadenas de distribución y logística de productos, de servicios y nosotros allí colocar la cuña y comenzar a resolver de manera permanente. Porque además te digo, José Vicente, nosotros estamos produciendo y trayendo productos al país para tres países. Debes saberlo, Venezuela, tres países estamos alimentando. El país real que sale a consumir el doble porque usted se entera que hay tal producto en tal sitio y se para y compra dos y llama a la tía cómprate dos allá. Estamos alimentando doble de la exacerbación del consumismo de un pueblo que tiene capacidad de compra. Porque eso no se da en un pueblo que no tiene capacidad de compra. Segundo país es Colombia. Estamos alimentando 15 millones de colombianos en la frontera. Vete tú para Bucaramanga o hasta Cali o hasta Bogotá y conseguirás la harina de maíz precocido venezolana con el numerito de quién la produjo y qué día la produjo. La leche en polvo venezolana y así por el estilo. Y estamos alimentando un tercer país. El país de los acaparadores que tienen almacenes, cadenas de acaparamiento, cadenas de especulación, bueno, hay que ir por eso. Ese es el reto que nos ponen, ese es el reto que debemos resolver. Ahora, Nicolás, en ese terreno de las provocaciones de las cuales estamos hablando, hay muchas medidas que denuncia el gobierno, medidas importantes, que suscitan una gran expectativa, inquietud, las ven con beneplácito, pero o no se cumplen o se retrasan. Por ejemplo, cuando en el congreso que tú estuviste con los trabajadores, los trabajadores propusieron el aumento del precio de la gasolina, los bonos de Venezuela se dispararon en el mundo enseguida. Pero luego todo quedó en la nada, o mejor dicho, en el congelador. Lo mismo ocurre con el tema del dólar, el tema cambiario. Aquí, tanto Merente como Rafael Ramírez, seguramente siguiendo instrucciones tuyas, anunciaron una serie de medidas. Sin embargo, continúa la situación y seguimos sujetos a lo que dice el dólar de Turey, este organismo que funciona en el exterior donde está involucrado un banquero prófugo sedeño que prácticamente dicta las normas para que haya ese dólar negro que está, creo que en 150 o 200 o 300 en cualquier momento, ¿no? Bueno, y el Estado venezolano parece como inerme, paralizado porque anuncia decisiones que no las aplica definitivamente. tres cosas estás diciendo. Tres provocaciones. Tres provocaciones buenas. Una, sobre el anuncio y la ejecución. Allí siempre media la falta de criterio de quienes tienen que garantizar que se cumplan las cosas. Esto es una guerra permanente de digamos la efectividad de muchas de las decisiones que se anuncian y su aplicación. En general yo te podría decir que haciéndole seguimiento a anuncios inversiones cumplimiento de 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 políticas hay un altísimo porcentaje que logramos que echen adelante. Ahora todavía hay otras muy sensibles que sencillamente quedan digamos en los pasillos de la institución que le toca ponerla como prioridad y ejecutarlo. Yo a veces le digo a los compañeros todos los días a veces en la madrugada conversando con muchos de ellos ¿qué pasó con tal anuncio? ¿qué pasó? No, bueno lo estamos dejando ahora para enero porque en enero es que se puede desarrollar. ¿Cómo que para enero? Hagan un plan especial es ya todo lo que anunciamos sobre todo en el campo económico es para ya. Es una guerra permanente José Vicente contra la burocracia contra la falta de correcta priorización de los elementos centrales que hay que atender. Ahora el tema de la gasolina es un tema siempre delicado para la psicología del venezolano si bien es cierto la mayoría de las encuestas dicen que un porcentaje a veces grande a veces menos grande pero mayoritario siempre de venezolanos y venezolanas están de acuerdo con que se haga un plan de ajustes de los precios de los hidrocarburos internos también en una economía como la que estamos viviendo donde las mafias criminales las mafias especulativas los factores especulativos están disparados del capitalismo este que está por allí pululando tomar una decisión de esa sería echarle más fuego a la candela ese es mi criterio y hay que esperar el momento en que estabilicemos estos factores especulativos para bueno plantearle al país el esquema que ya se ha trabajado que es un esquema justo para ir colocando los precios de los hidrocarburos internos a niveles realmente que permitan cubrir sus costos tú sabes que aquí una botellita de agua cuesta dos mil tres mil veces más que un litro de gasolina eso ya toda Venezuela lo conoce ahora el momento todo tiene su momento el momento para hacer ese debate y tomar esas decisiones llegará he considerado yo como jefe de estado que no ha llegado los trabajadores me lo propusieron me sorprendieron cuando el congreso de trabajadores me propuso esta medida yo estuve de acuerdo pero como el que tiene que tomar la decisión soy yo tengo que evaluar el momento en que no haga más daño a la economía que bien más bien que venga y además no estamos urgidos si tú me dices inclusive con la caída de los precios petroleros tú no crees que dejar de perseguir siete mil millones de dólares no es un golpe a la economía o a la recuperación económica sí pero tú tienes que poner en la balanza José Vicente entre el impacto especulativo que se puede generar de manera espontánea y la fuerza que le da a estas mafias especulativas que hay en la economía y el beneficio real que obtiene a corto plazo en el arranque para captar algunos recursos hoy no estamos urgidos a pesar de la caída de los precios petroleros no dependemos de un aumento de gasolina para que se cumpla te lo digo aquí en confidenciales al cierre te lo digo para el cumplimiento del presupuesto 2015 tenemos los recursos para las inversiones sociales y crecimiento de las grandes misiones y misiones sociales y inversión económica en el plan anticíclico de crecimiento productivo tenemos los recursos José Vicente no dependemos de si aumentamos la gasolina o no si en un momento dado cuando llegue la circunstancia yo tomo la decisión de aumentar los precios de los hidrocarburos internos esos recursos giraban el fondo nacional de emisiones a fortalecer los ahorros para crecimiento futuro así que es un tema que debemos manejar sin apresuramiento ya tenemos la fórmula como sería digamos su adaptación en el tiempo de los nuevos precios de los hidrocarburos y llegará el momento llegará el momento en el 2015 quizás en el 2015 no tenemos apuro y no le vamos a echar más gasolina al fuego que ya existe la especulación y la inflación inducida no controlada el dólar el dólar vamos a seguir dependiendo de dólar todo ello tendría yo que decirte a tu provocación lo siguiente el país tiene una merma ahorita de dólares este año 2014 fue el primer año en que aplicamos un sistema de planificación presupuestaria para los ingresos en dólares del país es la primera vez en la historia de Venezuela que se aplica un sistema de planificación de ingresos egresos hoy lo estamos perfeccionando y eso nos va a permitir pasar el temporal de la baja de ingresos en divisas convertibles que ya estamos viviendo y que vamos a vivir el primer semestre el plan cuánto ingresa dónde nosotros metemos cada recurso optimizarlo esta autocrítica que he hecho optimizarlo a través de CENCOE de CICAT 1 y buscar la forma financiera de generar nuevos recursos para nosotros equilibrar las cuentas de las necesidades de divisas de funcionamiento del país ahora en ese marco te digo en el 2014 otra vez se cumplió una regularidad histórica el 98% de las divisas que utilizó la economía toda incluyendo las tarjetas individualizadas con que viaja la gente o que compra algunos productos a través de internet 98% José Vicente son recursos del Estado venezolano de la sociedad venezolana solo un 2% se calcula está en el llamado mercado paralelo antes llamado mercado negro de manera racista y los precios bueno ya lo han dicho algunos expertos inclusive de la derecha los precios que se nos quieren imponer de la moneda es parte del ataque de la moneda ahora si hay un sector de la economía va a seguir esa multiplicidad de cambios mira son distintos mercados ahí vamos a hacer un ajuste que en el momento que esté ya listo yo lo anunciaré en CICAT 2 un ajuste porque vamos a incorporar nuevos elementos que puedan dinamizar ese mercado nosotros atendemos el mercado priorizado a través de CENCOE 630 que se mantiene de esa forma ¿para qué? para medicina alimentos y elementos prioritarios del país el CICAT 1 es una segunda modalidad para atender al resto del mercado y necesidades del país y el CICAT 2 es una oportunidad no aprovechada hasta ahora por los sectores privados para que corriera en un sistema de mercado corrieran dólares que se trajeran de diversas fuentes empresas privadas nacionales internacionales eso no ha funcionado como diseñamos que funcionara ahora efectivamente tú lo decías hay una mafia que desde Miami ataca digamos fantasmalmente la moneda ¿no? y sencillamente su objetivo es sumar elementos dentro de la guerra psicológica para afectar la economía bueno y darle sustento a los procesos especulativos contra nuestra moneda y contra el salario de los trabajadores seguiremos los enfrentando lo hemos enfrentado pero bueno está allí presente es una cuenta pendiente es una cuenta pendiente con la conspiración del famoso Dollar Today y de todos estos grupos de Miami finalmente en este punto ¿no? por fin ¿de qué manera el sector privado puede contribuir a la recuperación económica del país? ¿qué estímulo puede tener de parte del gobierno? ¿ha mejorado las relaciones con el sector privado? ¿o por el contrario se deterioran? yo creo que la relación con el empresariado que trabaja que produce ha mejorado mucho yo yo precisamente tomé un conjunto de decisiones cuando nombré al general Marco Torres ministro de economía y financia y además vicepresidente del área económica y él ha desarrollado un plan que ha marchado bien de relacionamiento directo con los sectores productivos y además yo designé siete ministros plenipotenciarios que están recorriendo el país vamos a establecer nuevos mecanismos con este anuncio que yo te dije de un estado mayor de guerra económica y han ido directo a la fábrica nadie les echa cuenta una por una la fábrica los sectores productivos han hablado con los empresarios los trabajadores ha habido sorpresas asambleas entre empresarios y trabajadores haciendo un compromiso para bueno producir más han detectado problemas buena parte de esos problemas los hemos resuelto otros están pendientes pero hoy por hoy yo te puedo decir José Vicente este año ha sido una oportunidad para conocer de verdad los sectores que producen que trabajan y que quieren trabajar que no están en conspiraciones que no andan en maquinaciones veladas pero también para conocer el rostro de algunos pelucones que hablan muy bonito se hace mucha propaganda gasta mucha plata para hacerse propaganda personal y sencillamente son un pote de humo y andan todo el tiempo por allí donde meten la trampa para cortar las cadenas productivas las cadenas distributivas y yo los tengo bien identificados bien identificados así que creo que el año 2014 despejó bien el mecanismo y yo a esos sectores productivos les digo como personalmente se lo he transmitido vamos a trabajar el estado el estado tiene las capacidades de recursos de alianzas internacionales de tecnología para echar a andar nuevos modelos de colaboración de trabajo con el sector del empresariado nacional y sobre todo también con sectores de empresariado internacional que estamos interesados en venir a trabajar yo intuyo por informaciones que me llegan por contactos personales que hay un empresariado emergente en el país que está florando que quiere realmente trabajar por el país no tiene la tendencia a irse al exterior y asume el concepto de patria parte del mensaje de Chávez pues existe claro que existe nosotros estamos trabajando con buena parte de él y es el llamado que yo le hago a todo el que quiera trabajar aquí está nuestro país nosotros ni vivimos ni tenemos planes para vivir en ningún otro lugar que no sea Venezuela amamos profundamente a Venezuela y el plan de la patria nuestro el proyecto de la patria es el único proyecto de desarrollo integral que tiene el país para ser un país independiente democrático próspero con un pueblo incluido para buscar la paz profunda que es la paz social con justicia es el proyecto bolivariano el único proyecto que en el siglo XXI se ha levantado con coherencia y con visión de futuro así que además el proyecto bolivariano abre las compuertas para todo aquel que quiera trabajar yo le hago un llamado al sector empresarial bueno que quiere verdaderamente como lo hay estar en la jugada productiva cumpliendo la ley respetando al país respetando a los trabajadores vamos a trabajar una pausa y a regresar a la política exterior que es muy importante en este momento muy bien Nicolás la oposición dice que Venezuela está agilada en el mundo que y lo dice porque tenemos supuestamente dicen ellos malas relaciones con los países europeos malas relaciones con los Estados Unidos malas relaciones con Canadá etcétera etcétera es así mira creo que uno de los grandes legados del comandante Chávez fuera a haber construido una nueva política exterior de Venezuela una política inédita regida por el pensamiento del libertador Simón Bolívar por primera vez en la historia una política primero independiente de dignidad admirada en el mundo y que nos llevó inclusive a vislumbrar en ese final de la década última del siglo XX el surgimiento del mundo multipolar sabes que el mundo unipolar se impuso con la caída del llamado muro de Berlín a pesar de que se levantaron otros muros el muro de Israel el muro de los Estados Unidos en México la caída del muro de Berlín significó el surgimiento del mundo unipolar la hegemonía total del consenso de Guásimo toda la década de los 90 y el comandante Chávez logró vislumbrar que se levantaban fuerzas de un mundo nuevo que llamó multipolar en un principio ya estamos ante la presencia del mundo multipolar los grandes conflictos mundiales solo se entienden bajo la geopolítica del mundo que ha surgido nosotros le llamamos ahora multipolar la construcción de un mundo multicéntrico hay varios centros de poder son un hecho Venezuela ha jugado un papel protagónico de primer nivel determinante del surgimiento de la nueva estructura organizativa del continente que no existió nunca empezando por el ALBA que cumple 10 años de creado domingo 14 de diciembre 10 años la creación del ALBA el ALBA es la conjunción de fuerzas de Centroamérica el Caribe Suramérica una creación maravillosa el comandante Chávez y el comandante Fielca siguiendo por UNASUR 17 de abril del año 2007 la conferencia ahorita la cumbre de presidentes en Quito declaró que a partir del próximo año el 17 de abril de todos los años se conmemorará el día de UNASUR el día de la ciudadanía suramericana UNASUR que se ha ido consolidando este año como nunca antes la CELAC nació en Caracas y ahora vamos en enero a Costa Rica sigue su ritmo buen ritmo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños petrocaribe que está curada ante y blindada ante cualquier conspiración y maldad contra petrocaribe y Venezuela ha venido cultivando relaciones multilaterales bilaterales profundas con todos los gobiernos del continente con gobiernos del mundo con los BRICS Rusia China Sudáfrica Brasil la India y ha venido construyendo un nuevo mundo de oportunidades para el desarrollo compartido solamente con los Estados Unidos y sus satélites sus aliados la ultraderecha en el mundo bueno sigue una confrontación que es histórica viene de Bolívar una confrontación de dos modelos el modelo imperial y el modelo bolivariano antiimperial el modelo de independencia de dignidad de respeto de paz que es el nuestro el bolivariano ahí está el congreso de los Estados Unidos ¿qué se cree el congreso de los Estados Unidos? los representantes y los senadores que es que los venezolanos ante una resolución de ellos amenazando a Venezuela nos vamos a arrodillar y voy a salir yo corriendo que será la embajada de Estados Unidos aquí a pedir perdón no conocen nuestra psicología no conocen el amor que llevamos por dentro es un insulto que crea indignación que el congreso de Estados Unidos y ahora la Casa Blanca salgan a aplaudir sanciones contra Venezuela muy peligroso José Vicente porque el camino de las sanciones uno sabe cómo empieza y después no sabe cómo termina y terminan venezolanos inocentes víctimas después de la cadena de sanciones y de decisiones abusivas que terminen en un bloqueo quién sabe en qué locura que termina afectando a miles de familias venezolanas que viven en Estados Unidos que hacen vida con Estados Unidos y terminen siendo víctimas de la ultraderecha de los locos así que bueno Venezuela hoy está más acompañada que nunca respaldada en nuestra lucha y además tenemos relaciones José Vicente cálidas cálidas con el nuevo liderazgo de América Latina y con el nuevo liderazgo del mundo los adversarios de esa política dicen que las solidaridades son puntuales con estos sectores con estos países puntuales pero que no le dejan otra cosa sino una coincidencia en determinados episodios por ejemplo Venezuela accede al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de una serie de países que están de acuerdo con Venezuela pero que no pasa no entra a formar parte de un proceso económico productivo donde Venezuela pueda alcanzar logros y beneficios al mismo tiempo que otros países también nos alcanzan posiblemente una visión egoísta pero es la que manejan como respuesta a lo que tú acabas de decir pero que no tienen razón ni en eso tampoco primero que nos acompañamos políticamente la solidaridad con la revolución bolivariana ha venido creciendo el récord que obtuvimos este año la votación del Consejo de Seguridad nunca Venezuela había tenido tantos votos con la campaña en contra del lobby de Estados Unidos hay que verle la cara lo que es el lobby de Estados Unidos cuando llama un gobierno y le dice mira no debes votar por Venezuela y así todos sacamos 181 votos récord para ir al máximo organismo de la ONU el Consejo de Seguridad ahora pero es falso la tesis que ellos esgrimen y que tú has traído aquí veamos la gran misión vivienda Venezuela y el milagro que ha tenido Venezuela en la colaboración con China Rusia Irán cuántas miles de vivienda ahorita mismo disfrutan hombres y mujeres trabajadoras de la clase media gente humilde que tienen su vivienda gracias a la tecnología a la alianza con Irán con Brasil con China con Portugal y no hablemos yo voy a inaugurar esta semana que viene una empresa de las más modernas que hay en el país de producción de cemento en las líneas de seguir desarrollando la industrialización de la vivienda en Venezuela y con quien la construimos con la República Islámica de Irán y tú vas a ver eso es un portento una hermosura así que si nosotros con China José Vicente tenemos una línea de financiamiento que ha superado los 60 mil millones de dólares financiamiento no es endeudamiento financiamiento que no va quedando sino que se va pagando pero que además ha permitido la construcción de importantes obras en el país obras no solamente de infraestructura sino importantes inversiones económicas así que nuestras alianzas y nuevas alianzas que vamos a hacer que se irán conociendo en el pasar de las próximas semanas han tenido grandes beneficios en lo económico en lo social para Venezuela han sido alianzas para el desarrollo nacional han sido alianzas de ganar-ganar ya no es que vienen a explotar a Venezuela y Venezuela de rodillas trabaja para ellos como era el modelo neocolonial con los Estados Unidos pero también han sido alianzas por la paz en el mundo grandes alianzas hemos salido a defender al pueblo palestino y su derecho a vivir hermosa causa salimos a defender el derecho del pueblo sirio a que no lo invadieran y no lo destrozaran salimos a denunciar todo este año al estado islámico de los grupos terroristas antes de que Estados Unidos saliera a denunciarlo así que hemos defendido grandes causas este año en el marco de ese mundo que visualizó nuestro comandante Chávez por allá por la década de los 90 el mundo pluripolar y multicéntrico que ya es una realidad algunos analistas e internacionalistas llegan a hacerle un reconocimiento a la importancia de esa política pero señalan que está implementada por una burocracia inepta que no no garantiza la continuidad de la misma ¿no? ¿existe realmente esa situación? yo creo que te lo digo con conocimiento de causa creo que el servicio exterior venezolano hoy por hoy se bate en el mundo por la verdad de Venezuela como nunca de verdad conozco muy bien todo lo que se hace en todos los países del mundo pudieran seguirlo ustedes por Twitter se pueden meter en la página de la cancillería de Twitter y luego siguen todo lo que se hace mira en el mundo entero José Vicente a diario se hacen asambleas con movimientos sociales intelectuales movilizaciones eventos de solidaridad con Venezuela que no tiene parangón con ninguna otra etapa promovido por nuestros embajadores nuestras embajadoras nuestro personal diplomático al cual yo le hago un reconocimiento el 2014 ha sido un año duro y han estado ellos al pie del cañón ahora quizás si tú me dices que no es suficiente lo que hacemos para las campañas te digo que es verdad te digo que las campañas contra nosotros son brutales solamente solamente la llamada sociedad interamericana de prensa aprobó en febrero publicar una página diaria en 200 periódicos de América contra la revolución bolivariana una página yo me imagino siempre lo he dicho en un carrito un carrito propuesto y vino a trabajar un trabajador en Buenos Aires o en San Salvador o en Ciudad de México y compra su periódico todos los días y todos los días le aparecía una página entera contra un tal presidente Maduro contra Venezuela que pensaría que compra su periódico para conseguir noticias de su ciudad de su país bueno nosotros estuvimos José Vicente seis meses sometidos a una presión internacional este año y eso solo lo hace el poder el imperio más nadie ahora hay una campaña una campaña brutal a veces sube su brutalidad muy por encima si lo tengo que reconocer de las capacidades para nosotros llevar la verdad de Venezuela al mundo pero bueno ahí vamos emparejándonos ahí vamos mejorando fíjate que acabamos de tener así de un día para otro la red de intelectuales en defensa de la paz de la humanidad con intelectuales de más de 60 países se encontró aquí en Venezuela deliberó intelectuales de primer nivel del Brasil de Argentina de Alemania de España etcétera de México de los Estados Unidos vinieron a traer la verdad la solidaridad a ver la verdad de Venezuela así que eso es un escenario muy dinámico muy dinámico y la batalla la vamos a seguir dando por la verdad de Venezuela a todo nivel en el mundo el tema normal de la política exterior que son las relaciones con los Estados Unidos en la forma como se viene desarrollando marcada esa relación por permanentes provocaciones por parte del imperio ¿interesa conservarlas? ¿o qué manejo hay que darle? hay que darle un manejo integral basado en los principios primero de la dignidad del respeto a nuestro país y trabajando con gran capacidad diplomática para neutralizar campañas y sobre todo políticas que pretenden poner a todo el establishment del poder imperial de Washington contra Venezuela yo este año bueno en medio del fuego intenso de la guarimba financiada por los Estados Unidos designé embajador en Washington a un gran compañero Maximiliano embajador Maximiliano como no le daban la visa lo mandé vete para allá encargado de negocio y allá está trabajando hablando hablando llevando la verdad neutralizando campaña porque tú sabes que en Washington se la pasa el lobby permanente de la ultraderecha venezolana azuzando metiendo casquillos diríamos en buen venezolano metiendo el casquillo a Obama al congreso y a todo el mundo para que arremetan contra Venezuela y yo he ido llevando la situación a veces he estado en un punto parecido a tu pregunta y se lo he consultado al alto mando político permanentemente contigo lo he hablado inclusive a veces provoca si uno actuara solamente con el sentimiento de dignidad provoca romper las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos todas cerrar la embajada ya cerrar todos los consulados y punto se acabó y que se vaya la embajada de aquí completica a veces provoca José Vicente pero ahí respiro y me entra la sabiduría chavista ese conflicto no va a durar seis meses un año es histórico trae 200 años la élite imperial de Estados Unidos nos considera a nosotros menos que ellos nos desprecia y siempre soñó de que nosotros fuéramos una estrella más en la unión de la bandera estadounidense fuéramos una colonia más no lo lograron ni lo van a lograr esta es la tierra de Bolívar no por casualidad fue de los Estados Unidos que se hizo la primera campaña contra el libertador que le decían el libertador el loco del sur que era un ambicioso que quería declararse emperador de América que era un peligro que era una amenaza y mandaron representantes diplomáticos a hablar con cada gobierno independiente de América a hablar contra Bolívar y sabotearon la conferencia afintiónica de Panamá en 1826 es un conflicto largo José Vicente ahora te digo de verdad la situación del presidente Obama es de un rehén Obama es el rehén de el poder imperial estadounidense del aparato industrial militar comunicacional financiero Obama terminó y es triste decirlo actuando contra su propio pueblo que está siendo masacrado yo creo que desde el punto de vista humana le tiene que doler esto pero él decidió vivir y no cambiar los Estados Unidos y si decidió eso inclusive de darle la espalda al propio pueblo afroamericano que está siendo masacrado tú sabes que se puede esperar de la política internacional Obama decidió en el mundo retomar la fobia antirrusa y están preparando planes de guerra contra Rusia José Vicente hay que decirlo planes de guerra contra Rusia alguno dirá bueno y porque Maduro dice eso si es exagerado no soy exagerado es muy peligroso lo que están haciendo contra Rusia y Obama decidió ponerse de espalda a América Latina Obama está en un drama José Vicente el drama de Obama es que es rehén de las políticas imperiales que su práctica social negó cuando era más joven cuando era senador cuando era un luchador de Chicago ahí se impuso una política imperial ahora hay que seguir manejando todo esta situación primero con el gran apoyo del pueblo va a haber una gran movilización antiimperialista mañana lunes 15 en Caracas hombres y mujeres del pueblo van a la calle y nosotros bueno vamos a la calle con ese pueblo porque a Venezuela se respeta nosotros tenemos que sentir inclusive más allá de las diferencias políticas matices ideológicos que puede haber tenemos que unirnos los venezolanos para defender el derecho a la independencia a la dignidad del pueblo de Bolívar nuestro pueblo no puede ser que haya lobbies te lo digo perdona que me extienda tanto que haya lobbies por ejemplo la de esta señora la esposa del monstruo de Ramo Verde llamado así una de las piezas de los gringos en Venezuela que viva en Washington pidiendo sanciones económicas financieras y políticas contra Venezuela eso es traición a la patria ¿cómo se llama entonces? cuando se va a asusar a un imperio para que se venga contra tu propio país así que yo creo que hay que seguir insistiendo José Vicente una y mil veces en la diplomacia de la dignidad una y mil veces en llevar la verdad y buscar buscar detener al monstruo a tiempo los Estados Unidos se está metiendo en un callejón sin salida contra América Latina en general cuando se mete contra Venezuela se está metiendo contra toda América Latina ya tiene por el pecho 50 años de fracaso en el bloqueo contra Cuba y ahora comienza a ensayar contra Venezuela políticas fracasadas que no harán detener el curso que lleva la historia de Venezuela vamos a hacer una pausa al regresar vamos a tocar varios tópicos y habrá varias provocaciones también bienvenido bueno Nicolás el diálogo tú planteaste al llegar a la presidencia el diálogo trajiste a la oposición a Miraflores se abrió un proceso que tenía la simpatía de la mayor parte de la colectividad más del 80% en la encuesta solidario con el planteamiento del diálogo abruptamente la oposición le dio una patada a la mesa y se apartó del diálogo esa situación persiste hasta ahora yo hablo de la oposición político-partidista la que se agrupa en la en la en la ¿tú estarías dispuesto a hacer un nuevo llamado al diálogo? mira José Vicente mañana mismo yo abriría las puertas de Miraflores para dialogar con los sectores políticos de la oposición ahora yo me pregunto ¿a quién llamo? si todos tienen miedo de dar un paso ¿a quién se llama? ¿quién representa la oposición? hace un año por esta fecha yo te podría decir la oposición tenía un líder quedó golpeado ¿no? porque llamó un plebiscito y perdió 55 a 40 gobernador de Miranda pero el año 2014 ha sido terrible para él ya no es el líder de la oposición tú lo sabes que 70% de las encuestas lo rechazan en el país y en su estado o sea no hay un vocero de la oposición que yo agarre un teléfono ahorita y llame este es el líder de la oposición ¿aló? y nos veamos no tengo interlocutor ni hay un grupo de líderes y si yo llamo a Ramos Alud para verlo y le digo vente Ramos Alud mañana y llega a venir le caen los laboratorios que él denunció y lo destrozan tenían a Ramón Guillermo Aveledo tú supiste yo estuve un mes y medio todos los días vamos a dialogar dialogar ellos pusieron mil condiciones algunas muy mal creadas yo les dije no importa que sean mal creados lo importante es que se sienten a hablar en medio de aquella locura del golpismo guarimbero 10 de abril llegaron aquí me dicen que cuando iba entrando muchos de ellos que gobernaron aquí con Carlos Andrés Pérez Luis Herrera que en paz descanse miraban las ¿cómo se llama? las lámparas de Miraflores y recordaban épocas pasadas fuimos al salón Ayacucho y estuvimos 10 horas casi amanecimos hablando nos dio el 11 de abril que cosa ¿verdad? 11 de abril día de golpe de estado ellos estaban aquí tenían 12 años que no entraban a ese mismo salón les puse cadena nacional fue el programa más visto en la historia de la televisión venezolana le ganó a mi Venezuela y a todos 67% de Charles que llaman fue el programa más visto no les puse condición en cadena todos hablaron lo que quisieron y le habíamos dicho que hablen 3 para que no sea tan largo no tenemos que hablar todo porque si no la mut se divide que hablen todos pues y después le dan una patada a la mesa y después acusan a Ramón Guillermo Aveledo un político de la oposición lo acusan de traidor y lo sacan de la dirección de la muerte no hay con quien hablar en la oposición si ellos fueran objetivos se darían cuenta que todo lo que hicieron para derrocarme este año para hacerme daño a mi le ha hecho daño al pueblo al país y le ha hecho daño a ellos si ha sido un año terrible 2014 agarrando el nombre del año terrible de hace 200 años ha sido para la derecha y la oposición que ahora no tiene liderazgo están partidos en tres pedazos están alicaídos deprimidos y que andan por allí unos inventando golpes y otros inventando que van por una constituyente etcétera etcétera yo quisiera de verdad José Vicente que algún día en Venezuela surgiera una oposición con la cual se puede hablar en la asamblea nacional compañero Diosdado Cabello bueno está conversando con ellos ojalá tengan palabra y en los próximos días cuando constitucionalmente se active el mecanismo para designar a los poderes públicos hagan lo que tienen que hacer ojalá yo dudo mucho ojalá lo hagan ahora en cuanto al otro diálogo José Vicente se ha mantenido el diálogo social exacto el diálogo es nuestra forma de vida tú lo has visto yo he instalado este año seis consejos presidenciales que más diálogo que ir a un consejo presidencial al más alto nivel de la decisión del país con los campesinos y pescadores con las mujeres con la juventud con la clase obrera venezolana con los pueblos originarios nuestros pueblos indígenas ¿no? y decidí ahora crear dos nuevos consejos el consejo de los adultos mayores que lo voy a convocar dentro de una semana y el consejo de compatriotas que tienen alguna discapacidad es abrir las compuertas del poder político a un gran diálogo social para transformar el país el diálogo que hemos tenido permanente con los empresarios cada vez que viajo a una región con las comunas con los consejos comunales si algo caracteriza el liderazgo chavista de estos 15 años del comandante Chávez el liderazgo chavista que yo represento el liderazgo chavista que representan las fuerzas sociales y políticas del país que están con la revolución es que es un liderazgo basado en el diálogo en oír en hablar en conversar en entendernos en construir juntos ese diálogo es eterno es el método de construcción de un nuevo país y allí está vivito y coleando la oposición se burla de la denuncia del malicidio la califican de ritornelo de recurso mediático para mantener intención al país ahora yo estoy convencido de que ellos piden la prueba plena es decir lo único que la comercia es la prueba plena que la muerte es tuya yo me proveo bueno tú le temes a la muerte yo le temo solamente de verdad a que nuestro país se salga de su curso y con una acción contra mi vida pudieran suceder eventos violentos que conmocionaran la historia del país es el único que le tema amo la vida y estoy seguro que voy a vivir muchos años y como viejito veré ya el retoñar de la patria nueva estoy seguro de eso y como amo la vida trabajo por la paz del país me duele mucho 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 lo que le hicieron a Robert Serra si ellos querían plena prueba yo le he dicho a la oposición aquí están las pruebas que más pruebas que quedaron grabados los asesinos físicos que más pruebas que el testimonio de todos ellos que delatan que durante tres meses estuvieron preparando el asesinato de Robert que entraron a matarlo cuánto cobraron quién los dirigió desde Colombia tengo las pruebas José Vicente de quién los dirigió desde Colombia ojalá las autoridades respectivas de Colombia bueno aceleren los trámites para que nos entreguen al asesino mayor al jefe de la banda alias el Colombia que fue uno de los crímenes que no podemos olvidar del 2014 antes habían tratado de cometer crímenes de estos contra su propia gente José Vicente porque no estamos frente a gente normal yo le salvé la vida a Leopoldo López tengo la grabación José Vicente de una conversación con un alto dirigente de la oposición hablando del asesinato de Leopoldo López la tengo José Vicente y están los testimonios y hay un juicio sobre este caso pues surgieron otros testimonios en otros juicios contra la Guarimba surgieron otros testimonios gracias digo yo adiós y adiós y adiós yo llamé a Diosdado y le dije Diosdado encárgate de esta tarea por favor Diosdado se fue varias madrugadas a conversar con el padre la madre y la esposa de este señor López yo lo llamo el monstruo Ramo Verde pero bueno es un ser humano y está profundamente equivocado tiene graves problemas psicológicos de ambiciones personales cuando él nació iban a ser en Nueva York y dijeron no, no pueden ser Nueva York porque él está destinado a ser presidente de la república y se lo trajeron a Venezuela y en Venezuela entonces lo criaron toda la vida usted va a ser presidente mi hijo de Venezuela esas cosas locas que pasa entre la oligarquía tenía la prueba gracias a Dios lo escucharon y Diosdado Cabello le salvó la vida a Leopoldo López porque pensaban ejecutarlo para echarme la culpa a mí y mira lanzar el candelero de la guarimba y de la violencia en el país bueno nos hemos cuidado de todo eso José Vicente porque estamos enfrentados a una gente irracional que no ama la vida que no ama la patria y así continuaremos luchando yo creo ahorita tú sabes el sistema de protección popular de la paz el SP3 y tengo gran fe en que el SP3 articule un nuevo sistema de inteligencia de protección que nos permita desmontar las bandas criminales las bandas de paramilitares y nos permita preventivamente capturar a la gente que anda por allí te doy una primicia confidenciales al cierre nosotros andamos en todos lados y tenemos amigos en todos lados ahora con la reunión de UNASUR nos llegó una información con nombre apellido cuenta bancaria cuánto le pagaron de un sicario que enviaron de Centroamérica lo envió López Sisco a una operación de sicariato contra mí en Ecuador yo llamé al presidente Correa ahí mismo se reforzaron todos los mecanismos se tomaron las medidas el hombre había entrado a Ecuador un día antes nombre apellido todo está lo estamos buscando en Venezuela y las autoridades ecuatorianas tienen la la información no descansan ¿eh? porque bueno saben que la cumbre de UNASUR tiene mucha importancia y buscando algún algún flanco débil cuando uno se mueve en el exterior ¿eh? tratando de buscar bueno una locura una verdadera locura gracias yo tengo una protección de verdad especial así lo siento ¿eh? yo me encomiendo a Dios todos los días a toda hora y siempre y sé que me protege creo profundamente en la protección de nuestro señor creador y además le pongo un poquito de cerebro y de intuición para cuidarme y para cuidar lo más importante la paz del país ¿cuál es tu mejor recuerdo de Chávez? tengo muchos ¿o uno solo? yo creo que dos recuerdos el primer día que lo vi físicamente en la cárcel de Yare 16 de diciembre de 1993 llegué con todas las expectativas de conocerlo y la celda donde él estaba preso era larga así oscura y tenía varios varios cuartos de celda y él estaba en el fondo y la luz que entraba del sol le hacía una silueta la silueta de él y se escuchaba el bozarrón la risa y el canto de él adentro recibiendo unos familiares yo sentí una gran emoción déjeme decirle y ese día lo conocí apenas nos vio nos dijo muchachos esperen no se vayan y así fue y nos esperamos hasta las 4 o 5 de la tarde y luego en una hora explicó el proyecto bolivariano como que lo lo estuviera viviendo me habló que el siglo 21 era nuestro siglo era el siglo de América Latina el siglo de la revolución y la estrategia para acumular fuerza y el camino y la ruta me puso un nombre ¿no? ¿cuál? para comunicarnos me llamaba Verde lo recordé ahorita con Teresita porque el día que llegamos a Televena allá en los Chaguaramos un mar de pueblo ¿te acuerdas? 26 de marzo de 1994 yo iba en el segundo anillo de protección de él y entramos empujados por el pueblo abrieron las puertas del estudio donde estabas tú sentado y entramos y caímos en el piso con el comandante Chávez caímos al piso pues yo caí a un lado de él y nos vimos cara a cara así y me dijo Verde Verde él me mandó a hacer tareas pues con el nombre de Verde yo lo llamaba al celular a la cárcel y con claves que seguramente los organismos de inteligencia sabían exactamente que le estaba diciendo con claves extrañas claves chimbas pudiéramos decir yo le contaba todo lo que decía ese es un recuerdo que siempre lo tengo presente y el segundo recuerdo la última vez que lo vi que estuve con él 22 de febrero viernes 22 de febrero estuvimos 5 horas compartiendo con él varios compañeros Diosdado Jorge Arriaza varios compañeros entre los recuerdo Rafael Ramírez conversando y yo iba para Cuba a cumplir una misión unas horas apenas y recuerdo cuando me despedí de él me agarró la mano y después yo me puse al frente ahí de la cama donde él estaba sentado acostado y recuerdo el rostro perfecto entonces yo me le cuadré en un saludo y él me saludó con la izquierda con una sonrisa y me dijo ¿cómo está Fidel? me dijo pero está bien lo voy a saludar ahora dale saludo me dijo cuídate mucho fue una sonrisa fue la última vez que lo vi imborrable del 16 de diciembre de 1993 al 22 de febrero del año 2013 casi 20 años la crítica la crítica Nicolás despedaza diariamente ¿cómo la sumas tú? no la escucho la escucho todas las críticas todo lo que dicen todo todo yo lo escucho a los humoristas a todo tengo que escucharlo además nosotros tenemos la piel dura déjame decirte nosotros no tenemos la piel de quien se cría en Nueva York y anda por allí de discoteca en discoteca nosotros nos criamos en la calle en la batalla y sabemos cuando una crítica es justa dicha inclusive por un adversario o cuando es cierta o no a veces algunas de esas críticas nos alertan de situaciones siempre fue así además te lo digo la escuela de la crítica la autocrítica más grande que yo viví en mi vida fue con Hugo Chávez tú sabes tú lo sabes bien José Vicente quien era crítico y muy autocrítico con el gobierno revolucionario y en general con la política Hugo Chávez un inconforme permanente un rebelde permanente y me decía Nicolás no nos podemos dejar maniatar por lo mal hecho tenemos que romper las amarras de lo mal hecho permanente hay que ir a la búsqueda y a escuchar al pueblo y tomar la fuerza de la crítica estimular la conciencia crítica del pueblo es la única forma de construir a través de la crítica de la autocrítica ahora las campañas es mal sana y la maldad se le regresa quien la lanza yo estoy convencido de eso uno tiene que actuar con el bien tiene que actuar con amor para poder cosechar cosas positivas en la vida ¿qué opinas del Papa Francisco? Papa Francisco tremendo Papa todos los días nos sorprenden creo que ha tomado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en su esencia profunda el solo hecho de haber asumido a Francisco de Asís el hombre que hablaba con los pájaros el hombre que hablaba con los humildes que lo dejó toda su riqueza por ir al encuentro de los humildes de entonces una verdadera vocación cristiana y creo que el Papa está haciendo una revolución ética forma parte de los nuevos liderazgos éticos que están haciendo una revolución civilizatoria de la humanidad como él me pidió a mí reza por mí todos los días rezo por el Papa porque le dé larga vida y porque tenga él el tiempo para hacer la revolución cristiana que necesita nuestra época histórica ¿qué Dios para ti? Dios es la fuerza creadora de todo Dios es la energía más pura que creó lo que hoy somos yo creo profundamente en Dios el debate de quién creó a Dios bueno se los dejo a quien lo descubra pero de que Dios existe y tiene una fuerza poderosísima en la creación de todo y quien tenga fe en Dios y sea capaz de entregar su vida a Dios cosechará en medio de las peores dificultades cosechará lo que tiene que cosechar amor prosperidad vida yo creo que es un tiempo de Dios es un tiempo sagrado el que estamos viviendo y así como nuestro libertador Simón Bolívar llevó una gran fuerza espiritual y nuestro comandante Chávez creo que todo nuestro pueblo debe encontrarse y reencontrarse todos los días con la fuerza espiritual que creó lo que somos y que además nos señala el camino del bien y del mal el camino del bien y del mal el camino de la humanidad el verdadero humanismo es aquel que se inspira en Dios así yo lo creo bueno muchas gracias bueno feliz navidad y año 2015 victorioso y que Dios bendiga a Venezuela feliz navidad para ti para Silvia para toda la familia y feliz navidad para todo el pueblo venezolano gracias despido este programa hasta la segunda quincena del mes deero del 2015 ahí nos vemos nos vemos siempre chau